La verdad a veces incomoda Pero si lo que te importa por encima de todo Es conservar tu posición como marido de una mujer rica Le dije que era amante tuya Me gustaría que se casaran ¿Y qué? ¿Mucho? Mucho Lo que usted pretende es jugar al cínico Dale un beso Anda, dale Mi esposa y la otra Sábado 14 horas Por TBC Televisión Contigo Televisión Contigo